bienvenida mi gente como me les va les saluda Howard Melgar venimos con esa canción de los palillos chinos banda cumbia no sé quiénes lo habrán escuchado pero me pareció gracioso el tema ya que se va a relacionar con el sabías que el día de hoy que va a tratar de los palillos chinos el cual vamos a empezar en unos segundos en un minuto quizás con esa sección de sabías que pero pero estamos en un día jueves 17 de febrero año 2022 recuerden estamos en instagram tiktok facebook en todas esas plataformas y con el mismo nombre tal cual como está aquí Howard Melgar y tan tan allá ya nos vemos quiero contarles que el presidente biden se reunió con líderes del condado en washington dc para promover su agenda económica el bill back better o paquete reconciliatorio reconstruir mejor también el congresista de vermont peter welch actualiza a la asociación de estar vermont sobre el proyecto de ley bill back better están no han renunciado a esta labor a esta tarea de querer pasar ese nuevo paquete económico van avanzando un poco lento como dicen ellos pero lento pero seguro es decir dicen ellos tenemos hasta las elecciones de noviembre para poder pasarlo así que bueno vamos a ver pero vamos a ver qué es lo que trata la información que traemos el día de hoy si no lo ha hecho aún si les interesan estas temáticas recuerden suscribirse a este su canal bueno como les decía el sabias que de hoy es de los palillos chinos yo creo que a todos les gusta la comida china y si no déjenmelo saber pero díganme cuál es su platillo favorito de los de la comida china para mí creo que uno de los que más me gusta es el brócoli beef el mongolian beef el campo chicken y otros por ahí pero son como los que normalmente siempre como bien los palillos chinos hay diferentes versiones de palillos chinos algunos son largos y con una punta redonda dicen los están los japoneses también que son un poco más puntiagudos los coreanos esos palillos son más cortos y los vietnamitas son palillos medianos planos así que no generalicen de que porque son chinos todas estas comidas son iguales no algunos son más alargados más cortos la punta más puntuda otra redondita en fin así que ahí les dejo ese dato verdad los palillos tienen sus propias reglas de etiqueta algunas de ellas son a ver si todos tienen sus normas de etiqueta deben tener el menor contacto posible con la boca porque eso es de mala educación chupar el extremo de los palillos y estos pueden descansar al lado del plato pero nunca se deben clavar en el platillo tiene que ponerlos a los lados de un plato también dice que se inventaron esos palillos hace más de 5.000 años cada año dicen se emplean más de 45 billones de palillos también al usar palillos usted está utilizando 50 músculos de sus manos de su muñeca y hombros así como miles de nervios también por cierto déjenme saber ustedes pueden usar palillos porque yo no puedo yo no voy a venir aquí a la realidad que pueda hacer una cosa si en realidad no lo puedo hacer siempre pido que me den mis tenedores normales así como los aquí porque es la única manera a mí se me cae la comida o siento que no avanzo en Japón cada miembro de la familia tiene su propio juego de palillos a diferencia del occidente que en una casa se comparten los cubiertos de metal eso me parece una buena costumbre que cada quien tenga sus propios palillos en la antigüedad dicen los nobles chinos usaban palillos de plata para detectar veneno en las comidas reales si había veneno el palillo cambiaba su color y se hacía de color negro los materiales más comunes para hacer estos palillos son madera, bambú, metal, hueso, marfil y plástico y ya en el 2014 Baidu que es como decir aquí en China el Google así como aquí tenemos Google en China es Baidu entonces crearon un prototipo de palillos inteligentes que detectan si la comida es segura antes de consumirla aún no han sacado cuando lo van a empezar a comercializar pero sería muy pero muy interesante porque así padeceríamos menos de dolores de estómago y cosas así así que ahí les dejo ese ¿sabías qué? de los palillos chinos palillos aventamos uno por allá el otro lo aventamos por acá porque ahora sí familia vamos a hablar sobre Build Back Better reconstruir mejor lo último que ha acontecido en Washington D.C. así es y es que el presidente Biden tuvo una reunión con líderes del condado en D.C. para promover este nuevo paquete económico se reunió con ellos y pidió al congreso que se apruebe este paquete económico que está estancado como una forma de combatir la inflación diciendo que de pasarse va a ayudar con los gastos que están enfrentando las familias wow por fin alguien dijo algo coherente dirán muchos de ustedes nos tienen abandonados a nosotros los estadounidenses que estamos pagando pasando muchas necesidades en estos momentos pero claro como los legisladores son ricos palabras que ustedes me ponen en los comentarios ellos no tienen de qué preocuparse no les toca nuestro diario vivir entonces eso es básicamente lo que está argumentando Biden aquí y dice la familia se ven abrumadas por el costo de las cosas cotidianas dijo Biden a los miembros de la Asociación Nacional de Condados en una conferencia hizo hincapié en que su plan Build Back Better ayudaría a los estadounidenses que están viendo precios más altos en las tiendas de comestibles y los altos precios de la gasolina debido a la tremenda inflación que estamos experimentando a día de hoy que todos podemos darnos cuenta sobre eso recordemos entonces Biden agregó que estaba complacido de que los gobiernos estatales y locales estuvieran implementando fondos de la ley de infraestructura bipartidista de 1.2 trillones de dólares y también fondos del plan de rescate estadounidense un paquete de ayuda aprobado el año pasado por el Congreso y dijo Biden esto es sólo el comienzo o sea como dando a entender que vienen muchas cosas más buenas por venir entonces NACO el cual es un grupo bipartidista que representa a los 50 estados incluidos casi 40.000 funcionarios electos del condado y aboga por las prioridades del condado en las políticas federales y dice la organización está organizando una conferencia de una semana de duración en la que se debaten cuestiones de política como la banda ancha la agricultura la salud el medio ambiente y las tierras públicas la sesión del día martes se centró en la implementación de los condados del proyecto de ley de infraestructura bipartidista que fue aprobado recientemente pero que los fondos están pensando a ser entregados para que puedan poner en marcha las obras para las cuales se aprobó dicho paquete Biden enfatizó que los condados también deben usar de una manera responsable estos fondos previstos por el plan de rescate estadounidense y aprovechar los gastos flexibles y agregó que como ex funcionario del condado porque para los que no saben Biden sirvió dos años en el consejo del condado de Newcastle en Delaware él sabe que es importante contar con una forma flexible de distribuir los fondos ya que cada gobierno local es único y presenta sus propias necesidades lo que para uno es necesario para el otro tal vez no tiene de sobra en fin deben acoplarse a cada una de las necesidades tenemos una oportunidad increíble frente a nosotros dijo sabemos que los desafíos aún persisten todavía estamos luchando contra un virus que es mortal y todavía necesitamos que las personas se vacunen agradeció a los condados por su trabajo para ayudar a hacer cumplir las políticas de las máscaras y combatir la desinformación y por presionar para que sus comunidades se vacunen contra el coronavirus y dice más de 900 mil estadounidenses han fallecido a causa del virus solamente en el año 2020 así que vacúnense 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 lo que está diciendo por ahí el presidente Joe Biden pero también otro congresista que anda por ahí a favor de este plan del Build Back Better que es el congresista de Vermont Peter Welch dio una actualización al respecto y dijo que se reunió recientemente con Vermont Head Start Association para analizar cómo este proyecto de Build Back Better podría ayudar en los trabajos dice ¿por qué? porque el fondo este paquete económico proporcionaría fondos o crearía programas en varias áreas incluida la educación la inmigración laboral y el medio ambiente todos temas mayores también proporciona seis semestres de colegio comunitario gratuito cuidado infantil gratuito para niños menores de seis años y preescolar universal entonces dice la agenda interna del presidente Biden sigue atada en el Congreso sin el apoyo de los demócratas moderados del Senado pero durante una reunión virtual con la asociación de Head Start de Vermont este congresista Peter Welch que ahora se postula para el Senado calificó la legislación como importante para el bienestar de las familias en todo Vermont y el país y que se ha retrasado muchísimo deberían poder contar con los fondos de eso para poder ayudar a muchas familias que están esperando dicha ayuda y dijo él existe una legislación realmente importante allí que finalmente comienza a invertir en las familias el prekinder universal que la educación temprana es tan crítica para el bienestar de los niños particularmente en las familias de bajos ingresos la otra cosa que es tan importante es el cuidado de los niños es realmente impactante que nuestro país sea el único país industrializado importante que no tiene un sistema uniforme básico de cuidado infantil asequible estuvo diciendo Welch también expresó su frustración porque los padres y las agencias como Head Start no están recibiendo los beneficios del proyecto de ley a estas alturas del partido ya en el minuto 90 cuando todo está terminando en Build Back Better en ese nuevo paquete económico se reconoce que no se puede tener un compromiso con los niños sin tener un compromiso con las personas que hacen este trabajo tan importante y eso significa que tenemos que conseguir que los salarios aumentados alcancen un salario digno y ese es un compromiso en este nuevo paquete económico y por cierto usted sabe que esto no se pone en el déficit esto del pago de este Build Back Better tenemos medidas de ingresos allí en gran parte de las personas de mayores ingresos y las corporaciones muy acomodadas a las que les ha ido económicamente bastante bien o quizás mejor todavía durante la pandemia del COVID como son las ironías de la vida las personas que son multimillonarias hoy durante la pandemia es cuando mejor les ha ido increíble pero es la realidad ahora me sembra en la mente aquello de la figura de cuando decían la recuperación de la economía iba a ser en forma de K donde los más ricos se iban a hacer más ricos y los más pobres se iban a hacer cada vez más pobres y parece que está siendo el fenómeno que se está dando Paul Berman miembro de la junta de Vermont Head Start y ex director dijo que en general la organización tiene estándares más altos para la acreditación y mejores salarios que otros proveedores privados pero aún está rezagada en los recursos que han sido proporcionados Head Start es el único programa desde el nacimiento hasta los 5 años totalmente financiado con fondos públicos en Estados Unidos y lo que realmente nos gustaría ver es compensación beneficios y acreditación para la fuerza laboral de Head Start y de hecho creo que si estuviéramos allí comenzaríamos a resolver muchos de los problemas de la fuerza laboral al menos dentro de Head Start pero también estableceríamos un estándar y una dirección para el resto del campo y por qué es importante todo esto porque así como esta compañía Head Start se vería beneficiada de estos apoyos estas ayudas económicas de igual manera se verían beneficiadas muchas otras más a lo largo y ancho de todo el país entonces la citan esta agencia como un ejemplo para que podamos ver cómo se beneficiarían todas aquellas organizaciones sin fines de lucro empresas o negocios que son pequeños que se han ido a la quiebra pero que si se dan estas ayudas pueden mantenerse a flote así que familia antes de despedirme ya que llegamos al final de este video quiero mandar un saludo a una cumpleañera bueno estuvo cumpliendo años el día de ayer 16 de febrero y es para Elizabeth así que cumpleaños para ti te saluda tu mamá Yolanda Mercado esperamos que la hayas pasado muy pero muy bonito que has comido pastelito o alguna cosa pero lo más importante que la hayas pasado con tus seres queridos desde acá llegamos al final de este video se me cuidan mucho les mandamos su abrazo virtual un chócala y será hasta la próxima chao chao chau 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 chau